La Alcaldía de Montería adjudicó la construcción de un moderno parque en el barrio Betancí al contratista Consorcio Parque GME con una inversión de 1.367 millones de pesos. El parque quedará ubicado entre las calles 16A y 17A con carreras 2D y 2C oeste del barrio Betancí, sector de la margen izquierda de la capital de Córdoba. Este se construirá en un área de 1.587 metros cuadrados en el que se contempla cancha de polideportivo, juegos infantiles, gradería, pista de patinaje recreativa, gimnasio al aire libre, plazoletas, senderos y rampas. El secretario de Planeación, Hugo Kerguelen, expresó que este espacio hace parte de la denominada red de espacios públicos con el que el municipio pretende mejorar los indicadores de espacios públicos efectivos para mejorar la calidad de vida de las personas en diferentes sectores de la ciudad. Se recuerda que ese mismo sector de la margen izquierda tendrá la continuación de la Ronda del Sinú y la Villa Olímpica de Occidente. Este proyecto se da en el marco de la reactivación económica y del programa Barrios a la Obra que pretende emplear a más personas de ese sector y en total se generarían de forma directa 50 empleos. Gracias.